Tienes toda la razón. Tú, yo tete, yo tete, una y gae. Tú eres gae. Y tú tienes tete, yo tete, una y. No, tú eres tete, caca, como veis. Eres tete, mano. ¡Ey, yo llamo una y! No, te llamo, te llamo una. ¡Ey, yo llamo una y! ¡Ey, yo llamo una y! ¡Ey, yo llamo una y!